Nos paramos, erguidos, inhalamos y llevamos las manos hacia el pecho, agradeciendo a la naturaleza por conectar su energía con la mía. Bajamos los brazos y llevamos los brazos hacia arriba, exhalando, llevando las manos hacia el cuerpo, volvemos a inhalar profundamente y exhalar llevando las manos hacia el cuerpo. Ahora empezamos a mecer los brazos de lado a lado, dejando llevar toda la tensión que llevamos a los hombros, en la cadera, en la espalda, inhalando profundamente y exhalando lentamente. Ahora empezamos a hacer círculos con nuestra cadera hacia un lado y luego al lado contrario, enfocándonos en nuestro ambiente y en la respiración. Llevamos el cuerpo hacia abajo, meciendo suavemente, dejando liberar toda la tensión. Llevamos el cuerpo hacia arriba y empezamos a hacer círculos de forma más rápida, inhalando y exhalando y exhalando con el movimiento, hacemos el lado contrario hacia afuera. Volvemos a hacer movimientos hacia los lados, llevando la energía hacia los hombros y hacia hacia la lumbar, haciendo masajes suaves con tus brazos. Entonces, ahora vamos a ir centrando las manos al medio y restreamos un rato para ir activando la energía del Chi. Inhalamos, estirando las manos, exhalamos y presionamos el Chi en las manos. Nos enfocamos en la sensación en las manos. Empezamos, empezamos a hacer círculos hacia arriba y abajo, llevando la energía por toda nuestra parte vertical del cuerpo, por nuestra columna, cambiamos de mano, de dirección. Inhalamos y exhalamos con cada movimiento, vamos profundizando el cuerpo y estiramos todo nuestro cuerpo de forma circular, llevando el cuerpo toda la energía del Chi. Inhalamos y exhalamos. Levantamos nuestros brazos, conectamos el centro y lo llevamos hacia nuestro cuerpo. Ahora empezamos a hacer círculos con cada mano, meciéndonos de lado a lado, suavemente, concentrándonos en inhalar profundamente y exhalar lentamente. Círculos hacia adentro. Círculos hacia adentro. Llevamos ahora las manos hacia el centro y las juntamos y volvemos a llevar la energía hacia el cuerpo y ahora hacemos contrario, juntamos la mano en el centro y la llevamos hacia afuera, esterilizando toda la energía que llevamos adentro, empezamos a llevar la energía hacia el frente, primero el pecho y luego hacia el frente para los lados, concentrándonos en la respiración, empezamos a hacer círculos hacia afuera, con cada mano meciendo nuestra piernas de lado a lado, doblando la rodilla del lado que vas a ir fluyendo. Llevamos nuestras dos manos al medio y las llevamos al pecho, juntamos las manos y las colocamos en el abdomen y en el pecho y sentimos fluir la energía del chi, nutrir cada parte de nuestro cuerpo. Relajamos las manos, juntamos los pies, inhalamos profundamente y agradecemos a la naturaleza. por esta bendición. Llevamos las manos hacia arriba y las llevamos al pecho y agradecemos a la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.